La magia que tiene en tus ojos y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte y me voy a mentir a besar Por más que trate de alejarte, bebé conmigo tú te vas Solo quiero que confies en mí, sé mal y este bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé no digas que no, si solo somos tu y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tu y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba tremenda nova Solo un beso y calienta la alcoba, se me pega y me soba No se incomoda, la bebé es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, no te lo hagan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres testigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Este es el color de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Este es el color de tu piel Es el que yo quiero probar ¡Venga, estamos con los poderes! ¡Vamos, Jornal! ¡Brasil, Jornal! ¡Brasil, Jornal!